si bueno a ver a ver si ya se escucha bien el audio porque estaba como que haciendo mucho ruido y parece que ahora si esta bien estamos probando los audios y bueno que ahora vamos a ir a enganchar la carga y tengo una carga ya para hacerla ahorita vamos a mirar de donde estamos y para donde vamos y vamos a ello vamos a agarrar esta toma para poder reversear para ir a enganchar la carga esta por aca, reverseamos un poco paso a paso paso creo que esta carga esta un poquito mas larga ayer subí contenido y me parece que el audio me fallo porque el sonido del troque no se escuchaba muy bien muy claro y a ver si hoy ya quedo un poquito mas equilibrado el sonido y creo que esta ruta va a ser un poquito mas larga que la de ayer ok enganchado y pues vamonos vamos a poner aqui el mapa vamos a ver estamos en estamos aqui para un poquito al norte de fresno y de aqui vamos a manejar por todo 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 99 vamos a bajar aca por beckesfield vamos a pasar por boston en kinman vamos a llegar hasta por aca esta por aca esta floxton vamos a llegar con el viaje y disculpen si no lo pronuncio bien porque no me se los nombres correctos y pues bueno vamos a continuar con el recorrido porque va a estar un poquito largo tenemos 12 horas con 25 minutos aproximadamente 634 millas y va a estar algo algo largo la trayectoria asi es que vamonos vamos a caminar otra vez parte de noche y despues de noche y despues ya en el dia a ver donde nos amanece por ahi andamos mal porque para aca no es el camino vamos por este lado y vamonos porque aqui asusta tenemos que ir a entregar este viaje que está larguito todavía hoy si hoy si nos va a tocar manejar algo vamos aquí con esta toma aquí tenemos que doblar a nuestra derecha checamos tráfico parece que no viene de acá, parece que estamos libres y vámonos a ver si ahora si se escucha el motor porque el otro contenido que subí ahí estaba diciendo que me gusta el sonido del motor como suena también el motor, el freno de motor pero creo que no estaba el audio bien, no se escuchaba bien así que creo que ahora ya lo equilibre un poquito mejor entonces se escucha bien aquí la corneta parece que se oye bien entonces espero que el motor también se esté escuchando bien y vámonos vámonos aquí vamos a subir a la derecha tranquilo tranquilo tengo que caminar por la carretera no por el monte si no no llegamos ok pues vamos aquí sobre nuestras 18 morenas así es que fierro para el sur porque hoy vamos hacia el sur nos vamos dando gas y a ver a ver a que hora nos amanece son las voy a hacer la media noche no es la 1 y 14 minutos así que nos amanece para las 5 y media a las 6 faltan 5 horas tenemos 11 de trayectoria así es que nos va a tocar manejar casi la mitad de noche y la mitad de día cuidado por los accidentes que están a la orden y frenamos frenamos un poquito un poquito freno 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 así que vamos a ver nos cambiamos de línea porque el tráfico está detenido aquí accidente es lo más fácil con los accidentes están a la orden del día pero vamos a ver en este caso a la orden de la noche porque estamos de noche muy chistoso que tal se oye el freno de motor oye bien parece que se escucha bien nuestro camión se escucha bien el sonido este va a ser el segundo video que subo narrando la trayectoria porque anteriormente había subido pero nada más manejado no había narrado el trayecto digo narrando no sé si no sé si es lo correcto yo creo que no porque no es un partido de fútbol me disculpan pero si alguien sabe cómo se dice esto pues déjenme ahí en los comentarios yo los estaré leyendo y corregir todo eso pues ahí aprendemos juntos en los comentarios no sé no 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 Es una noche tranquila, no hay mucho tráfico, así que tenemos la chance de poder manejar a gusto sin contratiempos, esquivando por ahí uno que otro obstáculo que se nos cruce. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros vamos en nuestra trayectoria. Creo que ya pasamos los accidentes y vámonos. es que en una ocasión así me pasó y me traían de lado a lado y llegué tarde con la carga porque todas las salideras estaban bloqueadas y no pude agarrar mi trayecto que tenía que agarrar. Mira acabado el señor Cesario ese del 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 haguayín. es Cesario ese señor. Donde quiera se mira este señor, donde quiera manera. Señor Cesarino. Ok, nos vamos por aquí, cambiamos de ruta y bueno, sigamos, sigamos porque todavía nos quedan 6 horas, con permisito, con permisito, hay algo como que están construyendo ahí enfrente, se cierra un carril, así que mejor aquí precaución, porque van los recios y de repente se dan el amarrón, el parón y ya estuvo un choquetazo bueno. Preparando ahí el camino. Ok. 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 Qué bonito se oye el freno motor la verdad. No, 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 no. No, 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 no. Él va respetando sus límites, soy yo quien no. Pero bueno, ok, aquí nos toca entrar a báscula. Así que aquí nos amarramos. Porque no respetamos las indicaciones y luego nos dan un tiquetazo. Nos multan por no parar la báscula. Aquí despacito, despacito. Aquí empiece el camarada, el colega y luego unos otros. Aquí vamos a ver cuántas libras traemos. 72, 72,613 libras. Eso es lo que vamos jalando aquí ahorita. Entonces, ¿qué dice? Listo y vámonos. Parece que no se ve el tráfico atrás. Así es que vámonos, vámonos. Sin parar. Se me ha hecho corto el camino. No sé a ustedes, pero se me ha hecho corto el camino. Aunque todavía nos quedan cuatro horas, pero cuatro horas ahorita se pasan de volante. Vamos a rebasar a la colega. Vamos a rebasar a la colega. ¿Qué subida nos espera? Así es que hay que agarrar la ventaja. Vamos reciocito, porque si no, no subemos. Al barraza nos suben las hormigas allá a la subida. Así es que nos vamos recio. O bastante recio, diría yo. Vamos a 80. Cuando está a 55. Nada más, qué hermoso se ven. Ahí las rocas a los lados, las montañas. Ahí es como piedra, como algo así. Se ve bonito. Cambiamos de carril, porque parece que estos vehículos se asentaron. Y nosotros, a pesar de que llevamos 72.000 libras, vamos bien. Estamos pesados, pero vamos reto. ¿ what? Vamos. Vamos. ¡Muy recio! Voy a llegar a echar gas a diésel porque aquí está muy práctico este lugar para echar diésel, traemos casi medio tanque, más de medio, pero hay lugares muy confusos para echar, así que aquí está muy práctico y mejor echamos aquí de una vez. Primero Llenamos de diésel y nos vamos Ok Llenamos de diésel El carril libre Y no se abren Lo dejaron parado ahí, no entiendo Aquí nos cambiamos de carril Y vámonos Sí, este coleguita es el que pasamos hace ratito, pero ahora con la parada que nos vimos aquí en la báscula nos rebasó Pero bueno, aquí lo vamos a dejar otra vez Y nos alcanzará más adelante o quién sabe, hay otra ruta por ahí Más que chulada de agua Más que chulada de agua Más que chulada de agua Más que, no se estáis Increíble, pero si es cierto ya son las 10 y media de la mañana Aquí en el juego, nos tocó buen pedazo de noche y hora de día, pero ya a las 10 y media Aún todavía nos quedan 3 horas por recorrer, así es que vamos a llegar como a la 1.30 a nuestro destino. Yo creo que ya tengo perdido el 90% de carreteras recorridas aquí en el mapa este que tengo, aquí en el que ando trabajando, que ha abarcado 3 estados, California, Arizona y Nevada, pero yo creo que ya tengo recorridos casi casi, yo creo que debe ser como el 90% de carreteras. A ver si tenemos ahí la oportunidad de entrar a otros mapas que me gustaría, porque no de repente a México, mapas de México por allá para manejar allá, porque todo es un reto y pues que chulada, pero un día con otro. Tengo ganas por ahí de repente de hacer algunos en vivo, para hacerles la invitación, por ahí se los voy a estar haciendo saber y con horarios y todo, para que si gustan acompañarme ahí en el canal, ahí cotorreamos, ahí mandamos los saluditos y lo que sea. Son planes a futuro. Nunca he andado, nunca me he ido a un convoy también. A ver si el rato por ahí puedo tener contacto con las racillas, por ahí hacer algún convoy a ver que tal a ver que tal nos va yo por ahí sigo el canal de 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 se me fue el rollo ya de quien ay a los años ya me pesan jajaja de Hugo Sest y luego también al a este otro como se llama no me acuerdo parece que nos estamos yendo presa el famoso cheneque ese cheneque yo me gusta mucho su contenido me gusta me gusta su contenido y también el de Hugo y por ahí he visto algunos otros y pues bueno ya tengo la suerte de poder hacer convoys con ellos que sería sería un placer la verdad un orgullo de poder de poder de poder estar en sus convoys porque mi respeto es para ellos tienen un buen contenido y me gusta me gusta cuando cuando tengo chance veo su contenido y un saludito y un saludito por ahí a ellos por si acaso por ahí se se asoman acá al canal con todo el respeto un saludazo un saludazo un saludazo y 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 vamos a continuar con otra ruta que nos queda corto no queda aquí no más estamos a 19 minutos aproximadamente 25 millas y y nos vamos para llegar con estas cargas para no hacer más largo el video gracias compilla ya se detuvo ya vamonos muy poca raza es amable que le da chance a uno porque a veces les pone uno el direccional y no más este se detuvo medio carretera, medio freeway y medio chance, que bueno, gracias estamos viendo allá donde vamos a entregar aquí tenemos que salir a la derecha y dar hoy virar a la izquierda despacito, despacito, pero seguros aquí tenemos que chocar el tráfico también, que no venga, parece que está libre vámonos, para no detenernos de a tiro parece que no venía ningún carro así que, vamos siguiendo ok, frenito, porque aquí tenemos una luz en rojo y vámonos y ahí está Cesario, ahí está parqueado con su guayín es Cesario, aparece por todos lados ok, estamos por llegar aquí vuelta para la izquierda tenemos parada y, bájate, bájate revisamos tráfico revisamos tráfico parece que está libre de acá parece que está libre de allá y vámonos despacito aquí me voy a abrir un poquito a la, a la izquierda para poder entrar no se nos abre un vehículo allá no te metas, no te metas no te metas, por favor ahí estamos vamos a entregar carguitas vamos a ver aquí me parece que ahí la vamos a hacer a ver si no me llevo la defensa ahí está muy corta lo hacemos, lo hacemos y ya la libramos vamos por aquí, por aquí vamos a agarrar esta toma aquí es mejor despacito para no no se cometer errores y así si tenemos hay espacio si tenemos que reversear reverseamos me gusta que la carga quede bonita en su en su cajón ahí bien puesto así que no le acechamos para adelante y luego reverseamos despacito que al cabo no hay prisa ok ahora para atrás para atrás un poquito torremos por acá para meterlo al cajón enderezamos porque si no también dejamos allá las llantas en el fen ok enderezamos 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 en lugar de brequear acelere ahí mero pues una vez más muchas gracias por ver aquí el contenido y ahí estamos subiendo más contenido así es que la invitación está en pie y gracias gracias por todo esto fue american truck simulator gracias 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 ¡Gracias!